Haciendo motores de caramelo Con frites, bombones y mentas gallinas ¿Para qué? Para ir a un feliz chiquito Viva dulce con gallitos Ustedes se acuerdan de mi socio, ¿no? De mi socio, del flaco El que tocaba el teclado Elisabeste que decía Los gallos cantan desde madrugada Y los pipasas para el campo van Llevan con fresco pollo son pipasas Para que todos lo puedan disfrutar Por los caminos de los barricas Siempre en ti pasas llegar a azorar Hombre en su mesa un mancán Delicioso y saldoso Algo muy especial Dice que le pagaron con pollo Y muchos otros Que no voy a recordar ahora En realidad no los pagan más por ninguno, ¿no? Aquel Toyota Toyota Te lleva a mi lado Toyota Sabe que te ha... A ver Una de las primeras canciones que compuse Tenía... Tenía...